Hemos recorrido la ciudad, hemos estado en distintos barrios, hemos estado en un barrio que evidentemente la situación de vivienda es fundamental. Hemos estado también en otras actividades, hemos recorrido también el centro de la ciudad y ahora en esta charla con los estudiantes de la universidad discutiendo sobre el sistema político, sobre la situación actual, sobre la historia también, sobre los proyectos en juego, la verdad que me pareció muy bueno. Y sobre todo poder debatir cómo la política vuelve a entusiasmar, vuelve a enamorar, vuelve a convocar a proyectos colectivos, que me parece fundamental. Me parece buenísimo que después de años de traiciones, de frustraciones, de engaños, se pueda generar un espacio que vuelva a entusiasmar, que vuelva a convocar y que permita volver a creer. Eso me parece importante. ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé! Somos la fuerza de la unidad Sobre el encuentro nacional y popular Olé, 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 somos la fuerza de la unidad, somos el esfuerzo nacional y popular. Olé, 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 olé.